Si mi corazón da... Me parece que suena el teléfono. No. No. No, no. Che, me parece que suena el teléfono. Mano viernes al 101.9. Mano viernes al 101.9 si necesitas una mano. Atendeme el teléfono. Atendeme el teléfono. Atendeme. Atendé, por favor. ¿Qué pasa si no...? Acaba de sonar. Está sonando. ¿Cómo suena? ¿Cómo reaccionarías vos si en tu casa suena el teléfono insistentemente? ¿Te levantás de mala gana a atender el teléfono y de repente cuando decís hola alguien te dice...? ¿Revisaste tu WhatsApp? ¿Qué pasó? ¿Revisaste tu WhatsApp? ¿Por qué? ¿Qué hay en mi WhatsApp? Te mandé una foto. No, no. ¿De qué...? Mía. Bueno. Para ver si te gustaba. ¿Te gustó? ¡Reacciones! Reacciones. ¿Soy tu tipo? Ante situaciones inesperadas. Estas son las reacciones. Usted puede ser el próximo. Hola. Te mandé una foto. ¿Me mandaste una foto dónde? ¿Revisaste tu WhatsApp? Sí, tengo mi WhatsApp. Pero yo no veo ninguna foto. ¿Quién me habla? Te mandé una foto. Para ver si te gustaba. Uy, ya. No sé quién me habla y no tengo ninguna foto. ¿Te gustó? No sé quién sos. No me animaba a encararte. Por eso te mandé la foto. No tengo ninguna foto. Me estás tomando el pelo. Así que... Bye, bye. ¿Hola? Te mandé una foto. ¿Y quién me habla? Mía. ¿Eh? Para ver si te gustaba. Sí, ¿quién habla? Revisaste tu WhatsApp. Te mandé una foto. ¿Me puede decir quién habla? Para ver si te gustaba. Sí, muy bien, muy bien. Ah, no, no. ¿Te gustó? No, no, muchas gracias. ¿Soy tu tipo? No, no, muchas gracias. No, no, muchas gracias. Déjalo ahí, déjalo ahí. ¿Hola? ¿Hola? Sí. Revisaste tu WhatsApp. No, ¿por? Te mandé una foto. Para ver si te gustaba. Me parece que te buscaste de número. Reacciones. ¿Hola? ¿Hola? Sí. Revisaste tu WhatsApp. ¿Quién? Te mandé una foto. ¿Quién? ¿Quién sos? Mía. Ah, pero no sé quién sos. Para ver si te gustaba. Mirá, no sé quién sos, no sé. Te digo la verdad, no sé. Yo no tengo WhatsApp, no tengo nada. ¿Me mandás una foto, cuya? No sé, no sé, porque yo no sé quién sos. No tengo foto. Te digo la verdad. No, no, no. Revisaste tu WhatsApp. ¿Cómo? Revisaste tu WhatsApp. ¿Qué, qué? Te mandé una foto. ¿Quién? Para ver si te gustaba. Por favor. ¿Hola? Revisaste tu WhatsApp. No, yo no sé. Te mandé una foto. ¿Qué es esto? Un WhatsApp. ¿Hola? Revisaste tu WhatsApp. ¿Quién habla? Te mandé una foto. ¿Pero quién me habla? ¿Te parezco sexy? Pum. Manta cara. Te mandé una foto. ¿Puede hacer el favor? ¿Dejar por mi estar? Hola. Revisaste tu WhatsApp. Te mandé una foto. ¿Quién? ¿Quién habla? Ay, 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 ay. ¿Sos tan sexy vos? Ay. Qué estúpido. Qué tarado. Con tu mirada. Tu caminar. ¿Quién es? Un tarado. Un tarado. ¿Te parezco sexy? Un tarado. Un tarado. ¿Lo viste? ¿Qué? Hola, Tadejito. Hola. Sí. ¿Sos tan sexy vos? Me tocó el teléfono. Te amo. Estás más loca que una cabre, mi hijo. Hola. Te mandé una foto. ¿Quién habla? Te digo la verdad. No me animaba a encararte. No me decís quién habla, ya te corto. Tu sonrisa. Bueno, está, te corté. Te corté. No me rompan las bolas. ¿Te parezco sexy? Anda. ¿No soy atractivo? Tengo poco que hacer. Hola. 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 ¿Sos tan sexy vos? Anda a lavarte el culo. No, no. Hola. Hola. Sí, hola. Revisaste tu WhatsApp. ¿Cómo? Te mandé una foto. Perdón, ¿quién habla? No me animaba a encararte. Hola, ¿quién habla? ¿Te parezco sexy? ¿Eh? ¿Sos tan sexy vos? Tu sonrisa. ¿Quién habla? Ay, ay, ay. Por favor. Tu sonrisa. Te amo. Ay, Dios mío. Te mandé una foto. Mía. ¿Cómo mandan una foto? Si esto es un teléfono fijo, pa? Te amo. ¿Quién habla? Ay, qué no. ¿Sos tan sexy vos? Creo que se está equivocando. No me animaba a decirte nada personalmente. No. ¿Por qué? Te amo. Ay, no sé qué. Hola. ¿Me mandás una foto tuya? ¿Eh? ¿Eh? Mía. Está mal de la cabeza usted. Hola. ¿Revisaste tu WhatsApp? Te mandé una foto. Yo no tengo teléfono. Quiero que gustes de mí. Sí. Gracias, vale. A ver qué te... No. Sos tan sexy vos. Mena, te parió. Mena, te parió. Sos tan sexy vos. Qué mierda hablas. Te amo. Tu puta madre que te parió. Hola. ¿Revisaste tu WhatsApp? ¿Qué? No te oigo. ¿Te gusto? Pero ¿por qué no te vas a p***? ¿La paternidad de la p***? ¿Parezco sexy? Disculpe, señor. ¿No soy atractivo? ¿Por qué no te vas a la p***? Adiós. Hola. Te amo. ¿Quién habla? Te amo. Estúpido. Te amo. No tenés nada que hacer. Te amo. Estúpido. No. En casa lo escuchas. No, no. En auto disfrutas. Estúpido. Bueno, ya me dijiste. Sí, sí, sí. Nos vamos a la pausa. Estúpido. Sí, ya escuché. En bondi lo escuchas. Luego de la pausa, el boliche de tempones. Y en mi cabeza siento malos pensamientos. Que me excita todo el cuerpo. En Enet al 101-7. Se viene hoy el sorteo de la notebook. Buena suerte para todos. En Enet al 101-7. Mano Viernes al 101-9. Y al 2-400-8235. Pidamos un deseo. Grite su deseo para este fin de semana. Con los cambios en la ley de...